Bueno, creo que está ahí Vale, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Aviso de antemano que este vídeo lo voy a hacer del tirón No tengo mucho tiempo para poder decirlo Y que no se me haga tarde Ni tampoco voy a hacer mucho cuanta edición Pero el contenido os va a interesar muchísimo Os voy a dar unas cifras Bueno, unas cifras, unos detalles Lieja Bastón Lieja ¿Sabéis que es una de las principales clásicas cicloturistas? Bueno, cicloturistas, es una de las principales clásicas del World Tour Que se disputará el próximo 22 de abril, si no me equivoco Y esta marcha cicloturista, como otras muchas pruebas Ya visteis el año pasado en los vídeos que hice del Tour de Flandes Y también la participación de la Paris-Roubaix Pues estas marchas, bueno, estas carreras del World Tour Lo que tienen es una parte cicloturista Es decir, el día antes de la carrera En este caso sería el sábado, el 21 de abril Es posible ir con tu bicicleta Y hacer prácticamente el mismo recorrido que hacen los profesionales Pero El día antes Y tú con tu bicicleta y todo eso Entonces Sí Aquí aviso de que estoy con firmada asistencia O sea, uno de los próximos retos que voy a hacer Va a ser concretamente ese El de la Lieja Bastón Lieja Ciclo Y luego aprovecharé para ver a los profesionales Pero atentos Atentos al vídeo de hoy Porque Uno de vosotros Sí Uno de vosotros, gracias a Conor Así que ya estáis yendo a sus redes sociales A seguirles Porque lo van a anunciar ellos en exclusiva A través de qué forma O participando de qué manera Vais a poder venir conmigo A participar en la Lieja Pues uno de vosotros Va a poder venir a participar en la Lieja Ver la carrera de los profesionales Y vivir la experiencia conmigo Todo esto en una autocaravana Con todas las dietas incluidas Un vuelo a Bruselas Un vuelo de ida a Bruselas Incluido Y con la bicicleta también Que será cortesía de Conor Pues para que no tengáis que andar viajando Con vuestra bicicleta Entonces Este es el resumen del vídeo Os digo Estoy súper ilusionado Porque mañana mismo arranco Muy probablemente El que será O uno de los que será Las aventuras del año Una de las principales aventuras del año Que es el Tríptico de las Ardenas El Tríptico de las Ardenas es Amstel Gold Race Flecha Balona Y como había dicho antes Lieja Bastón Lieja Este sábado Cogeré mi bicicleta carretera Y haré una marcha cicloturista De 240 y algo kilómetros No sé exactamente cuánto Pero 240 kilómetros Con Bueno Que está prácticamente llena de muros Luego el domingo Veré a los profesionales Ahí veremos a Alejandro Valverde ganar Y luego El martes Aprovechando que el miércoles La Flecha Balona Y que la Flecha Balona Como tal No tiene la clásica cicloturista El día anterior A La disputa de la carrera Pues voy a hacer Descargarme el track De la Flecha Balona Y lo voy a hacer por mi cuenta Y el domingo Es cuando viene lo bueno Que es que voy a hacer La Lieja Bastón Lieja En la distancia De los 280 y algo kilómetros A la cual me va a poder acompañar A la cual me va a poder acompañar A alguno de vosotros No os preocupéis Si creéis que no tenéis el nivel Para hacer 280 y algo kilómetros Porque la Lieja Bastón Lieja Tiene como diferentes distancias Empieza creo que en 60 Y pues va subiendo Entonces Sea el nivel que sea O sea Tengáis el nivel que tengáis Seáis de donde seáis Eso sí Que tengáis 18 años Y tengáis bicicleta O no tengáis bicicleta Esto es una propuesta Para todos Vais a poder venir A vivir la Lieja Bastón Lieja Conmigo Con un cámara Y todo eso Así que además Os vais a llevar Un buen recuerdo de esto Y luego encima Vamos a ver a los profesionales Así que esto es la experiencia Que gracias a Connor Como os digo Ya podéis estarles agradecidos Porque no os hacéis una idea Lo que me ha costado Sacar adelante esta propuesta O sea No os hacéis una idea Lo complicado Lo complicado Que resulta Organizar Una cosa de estas Y este año Y ya os digo También en adelanto Digamos que Los beneficios Que quiero conseguir A través de colaborar Con marcas Y todo eso Para vosotros Van muy por esa línea De compartir experiencias Conmigo De conseguir inscripciones Y ese tipo de cosas Así que Sobre esto Ya iré hablando Más adelante Hay muchos colaboradores Que se han querido Sumar a la iniciativa Ya los iré presentando También en mis redes sociales También ya los estoy presentando Poco a poco Pero vamos Vais a vivir Una experiencia Para flipar Entonces Lo dicho Entre esta noche Que va a ser que no Seguramente Y mañana a la mañana Conor Va a lanzar La forma en la cual Vais a poder Venir conmigo A vivir Esta pedazo Esta pedazo De aventura Lieja Bastón Lieja 22 de abril Que será un viaje Desde el 20 Al 22 de abril Y 23 vuelta Así que ya podéis Ir hablando Con vuestros jefes Por si os tocara Para tener libres Tanto el viernes Como el lunes Y vivir la experiencia Conmigo Y tener un recuerdo De puta madre Aquí con los vídeos Y tal Así que lo dicho Espero que os guste Que apoyéis mucho Este vídeo Porque de lo bien Que salga esta campaña Voy a poder organizar más Las cosas son así Y nada Espero que también Vosotros lo recibáis Con la misma ilusión Con la cual lo he preparado yo Que he cuidado Todos los lujos de detalle La persona que venga No solo va a participar En esta marcha cicloturista No solo va a ver A los profesionales No solo va a compartir La experiencia conmigo Y no solo va a tener La dieta Y las dietas Y el alojamiento Incluidos Sino que también Va a tener Mucho material Cortesía De varios colaboradores Como son gafas Como es ropa Y bueno Y un sinfín de cosas Que ya iréis viendo Más adelante Así que lo dicho Compartid este vídeo Como si no hubieran mañana Y mañana En las redes sociales De Conor En exclusiva Veréis Como vais a poder participar Así que lo dicho Chicos Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto Hoy voy a dormir Que lo flipas A disfrutar chavales Alejandro Valperde está aquí Ha venido para hacerte su fiel Sabe el rival Que va a ganar Pero aún así No lo van a frenar